El Salmo 121 lo escribió un rey que se llamó David David era un extraordinario escritor, extraordinario compositor David en los momentos más difíciles cuando Dios te llama a algo en lo que tú llegas allá Eso es un parto alabado hacia Dios Cuando Dios te dice tú vas a ir acá prepárate Porque para llegar allá no va a ser un elevador con aire acondicionado, no va a ser nada de eso Entonces a David un día llegó un profeta que se llamaba Samuel Samuel podemos decir bíblicamente que era el padre espiritual del rey David El rey David era el más chiquitito, el número 8, el más chiquitito de 8 hermanos Eran 7 primero antes que él, era el que limpiaba el baño El que le enviaba en baño en la casa de David era David, el esclavo de los otros 7 Sin embargo Dios lo escogió porque Dios muchas veces coge al que nadie dé, al que nadie quiere Nunca vayas a pensar que tú eres el menos de nada, tú no eres el menos de nada, tú eres el hijo de Dios Un día llegó a la casa Samuel, el gran profeta Samuel, Samuel era muy famoso Samuel era muy famoso, todo el mundo sabía quién era Samuel Dentro del pueblo hebreo, dentro de la cultura hebreo había un rey que se llamaba Saúl Samuel era asignado por Dios para hablarle a Saúl Samuel fue el que ungió a Saúl Samuel fue el padre espiritual de Saúl y ahora es el padre espiritual de David Y en el contexto de este salmo, David se acaba de enterar que Samuel se murió En el contexto de este salmo, David está escondido en unas cuevas Y salió este salmo, salió este salmo con el único que creía en él Con el único que creía en él, con el único que él podía llamar cuando tenía preguntas y podía confiar Con el único que podía confiar, se murió Y David se enteró Y David escribe, al salir mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Fíjate que David no escribió por escribir David escribió porque no tenía más nada, no tenía de dónde aguantarse No tenía familia, no tenía pertenencia tampoco porque Saúl no lo quería para nada, Saúl lo quería matar Está en un desierto, en unas cuevas Se entera que su padre espiritual muere y dice ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora para dónde voy? ¿Ahora qué es lo siguiente? Yo no sé qué va a pasar aquí Déjame ponerme a escribir Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Hay alguien aquí que necesita socorro? Mire, yo no sé usted, pero yo todos los días necesito que Dios me rescate algún rollo donde yo me meto ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová ¿De dónde viene tu socorro? De Jehová Nos dice del cash Nos dice del dólar Nos dice de la casa blanca No voy a decir más nada ahí, pero tú sabes No voy a decir más nada ahí Nos dice del pastor Nos dice del pastor Nos dice del vecino Dice mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Esa es la parte que más me gusta a mí No dará tu pie al resbaladero Ni se dormirá el que te guarda Aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel Es un lenguaje de pacto Es un lenguaje de pacto Nosotros somos un pueblo bajo pacto La iglesia es un pueblo bajo pacto La única razón que somos pueblo Y somos hijos es por el pacto De la sangre de Jesús de Nazaret Y aquí habla de El no se adormecerá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra A tu mano derecha El sol no te fatigará de día Ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida Tu entrada desde ahora y para siempre Alguien diga amén Amén Serpiente Murciélago Murciélago Frío o calor Solo David tenía temor de Dios Porque el temor de Dios consiste Que cuando se complica la cosa Tu vas corriendo a él Hay muchos cristianos que Aleluya que bien me va Gloria a Dios Gloria a Dios Hasta que te pica el primer mosquito Y te pica el primer mosquito Y tú sales llorando Y sales quejándote Y sales diciendo Que Dios me abandonó Y sales diciendo Que no sirvo para nada Y sales diciendo La víctima La víctima Me hicieron esto Me hicieron aquello Me abandonaron Pero cuando hay temor de Dios Hay fe Y la decisión de este hombre En medio de una cueva En medio del desierto En una cueva Es que Espérate Yo voy a declarar fe Yo voy a confiar en Dios Este salvo lo escribió Una persona con temor de Dios Que buscó refugio en Dios Que consuelo en Dios Que buscó respuestas en Dios Una persona Que conoce El poder de la oración La oración es algo muy poderoso La oración es algo muy poderoso Hay respuestas Hay respuestas Que no vendrán A tu vida A no ser que tú ores Hay secretos Que no vendrán a tu vida A no ser que tú ores Hay cosas de Dios Reservadas Solamente Para que cuando alguien ore Y cuando dice Alzaré mis ojos a los montes Habla de Espérate Yo voy a buscar a Dios Yo voy a orar Los montes Bíblicamente Es un lugar de intercesión De búsqueda En lugar de buscar Un encuentro con Dios De provocar un encuentro Con Dios Es un lugar donde Hay un intercambio En los montes Hay un intercambio En los montes Tú mueres Y Jesús llena En los montes No que tú te quedas lleno En los montes Que tú te quedas vacío Y entonces Dios siempre llena Lo vacío Dios no llena lo lleno Dios llena lo vacío Y los montes Es un lugar de oración De búsqueda De intercambio Aquí hay una persona Que conoce a su Dios Cuando dice Creador de los cielos Y creador de la tierra Cada rato me entrevistan A mí Me empiezan a poner A discutir Pero ya Como ya yo estoy viejo Ya yo me sé Por donde va la gente Este me está acomodando Para discutir Y antes de que llegue Yo le digo Oye El Dios de la Biblia Creó los cielos Y la tierra Y le ordena a tu corazón Que se pare Y quedas tieso aquí Así que no venga Con preguntas No me venga Con preguntas raras Rápido El Dios Que adoramos En esta casa El Dios De la Biblia Nuestro Señor Jesucristo Es El creador De los cielos Y de la tierra El mero Mero Tú no le estás orando Un muñeco Tú no le estás orando A una persona Tú le estás orando Al que lo creó Todo Al que lo creó Todo Samuel se murió El Rey Me quiere matar Estoy solo En una cueva Pero yo le voy A cantar A Jehová Porque Jehová Es mi guardador Y el que me guarda A mí Es el creador De los cielos Y la tierra Este salmo Fue escrito Por un hombre Que confiaba En Dios Confía en Dios En esta hora Tal vez tu matrimonio Está en crisis Tu familia Está en crisis Tal vez tus hijos Se han ido lejos Tal vez hay una herida Que ha venido a ti Una decepción De alguien Yo te vengo A pedir Y te vengo A decir En el nombre De Jesús Es tiempo De confiar En Dios David confiaba En Dios No veía más nada Pura oscuridad Pura soledad Pero él decidió Confiar en Dios Era una persona Que sabía Que Dios Es fiel Dios es fiel Dile al vecino Dios es fiel Dios no miente Dios no abandona Él es fiel Él se mantiene fiel Él no te va a abandonar Dije que Dios No te va a abandonar Dije que Dios No te va a abandonar Él no te va a abandonar Esto lo escribió David Era un hombre Que conocía Que él sabe usar El poder de las palabras Este es mi mensaje Ya vamos a orar Ok Él sabe usar El poder de las palabras Las palabras Tienen mucho poder La Biblia dice Yo se lo he predicado a ustedes Que la vida y la muerte Están en el poder De la lengua Eso significa Que las palabras Tienen mucho poder Las palabras Tienen mucho poder Haz declaraciones De fe Que tu fe Hable Que tu fe Hable Que tu fe Habla El Salmo 121 Habla de la protección De Dios En los desafíos De la vida Este joven Era un joven Porque Dios Hace grandes cosas A través de los jóvenes Cuantos jóvenes Aquí Digan amén Hasta los viejos Digo Aleluya David hace Grandes cosas A través de las nuevas Generaciones ¿Alguien Alguien Digan amén Ahí Los discípulos La mayoría Eran jóvenes Los apóstoles Eran jóvenes Dios hace grandes cosas A través de los jóvenes Dios hará grandes cosas A través de tus hijos A través de tus nietos Esto no es que cuando sean grandes No es todo allá Que empieza ahora Desde niño chiquito ¿Qué te parece? Entonces David compuso este Salmo En medio del desierto de Parán Poco después de enterarse De la muerte de Samuel Su padre espiritual Parán es una zona desierta Llena de cuevas Llena de cuevas Israel Samuel Que era oficialmente Respaldado por Dios Como la voz de Dios Para Israel Fue un padre espiritual Para David Él fue ungido Por Samuel Samuel lo unge Con aceite Ahí viene el Espíritu Santo Sobre él Samuel Literalmente Lo ordenó Lo lanzó A su destino profético Lo lanzó David nunca supo Ni se imaginó Que iba a ser rey Porque Dios hace Lo que quiera Cuando quiera Y no le pide permiso A nadie A veces no te dicen Nati Y lo hace a través De ti Él no te va a pedir permiso Ni a ti Él va a hacer contigo Lo que le dé la gana Porque es el Dios Él nunca le dijo a David Aquí está el ángel mío David tú quieres ser rey Él nunca le dijo eso Él le mandó a Samuel Un guión y punto David fue rey El Salmo 120 Antes del 121 ¿Verdad? Está el 120 Y está el Salmo 121 Mira de donde venía David Mira de donde venía David David estaba En el desierto de Barán Que es un área De muchas cuevas Estaba ahí Condido Pero de donde venía Mira el Salmo 120 Hay de mí que moro en Mesec Y habito entre las tiendas De sedar Mucho tiempo ha morado mi alma Con los que aborrecen la paz Yo soy pacífico Más ellos Así que hablo Me hacen guerra Él venía de Mesec Mesec es al norte de Israel Pará Mesec es por el más abajo No tanto abajo Pero en el término En el medio Pero más abajo Mesec está por arriba de Israel Mesec Y dice que donde habitan Habitan las tiendas de sedar Mesec es al norte Donde habitaban muchos enemigos Enemigos de Israel Y enemigos de todo ser humano Las tiendas de Mesec Los que odiaban Israel Mesec era una tribu nómada Cuando usted ve tiendas Tiendas Es que ellos llegaban a este lugar Ponían las tiendas Dormían ahí Recogían las tiendas Y se iban para otro lado Eran nómadas Ahora los de Mesec Eran famosos Porque eran extraordinarios comerciantes Y el producto número uno de ellos Eran los esclavos Eran tribus nómadas Muy listas Muy sabias Con poder adquisitivo Que se metían en los pueblos Y cuando encontraban un rey flojo Cuando encontraban un rey flojo Le robaban los niños Le robaban las mujeres Le robaban los hombres jóvenes Y era la mercancía Era el inventario Ahí estaba David David llegó a las cuevas Porque venía de allá arriba De ver las tiendas De serán esas tribus Que comerciaban esclavos Y David se sentía solo Se sentía totalmente solo En el Salmo 120 también Cuando usted lo lea Léalo en su casa Usted ve que David Está combatiendo los rumores Óyeme Yo a veces pienso Que David era menos latinoamericano Porque mira que nosotros Los latinoamericanos Tenemos una opinión para todo Para todo Usted no conoce gente Que tiene opinión para todo Yo conozco un montón Yo no sé usted Pero para todo es una crítica Para todo es un Para todo Para todo Cometiste un error Te lo recuerdan 100 veces Metiste la pata Te lo recuerdan 100 veces Tú decides hacer esto Entonces te critican 100 veces Tú decides hacer lo otro Y entonces te dan la opinión 100 veces Entonces los chismes Los bochinche Los leguilarga La gente endemonía Dentro de la iglesia Que no tiene nada que hacer Más que hablar mal De los hermanos Aquí no hay ninguno Tú sabes Pero por si acaso Reprendo el diablo De los lenguilarga chismosos Todo el mundo Dígame amén aquí David venía De estar combatiendo Que estaban hablando mal de él El rey Y el ejército del rey Y la familia del rey Y los líderes del reino Y los aristocratas del reino Hablaban mal de David Y David se fue para allá arriba Y se dio cuenta Espérate Yo no soy de aquí Me tengo que ir para allá abajo otra vez Porque aquí están los nómadas Estos que me van a coger Y me van a vender como esclavo Y sale huyendo Y ahí En medio de toda esa tensión De toda esa presión Nació El Salmo 121 Ahora vamos a leerlo otra vez Para que usted lo entienda bien Mira David Alzaré mis ojos a los montes Cuando vengan los momentos difíciles De tu vida Alza tus ojos No los ponga para abajo Usted nunca esté mirando para abajo Los perdedores miran para abajo Los ganadores miran para arriba Aunque estén perdiendo Usted no tiene que mirar para abajo Dígame amén Dígame amén Usted no tiene que tener vergüenza A usted nadie lo va a juzgar Usted no tiene que ser perfecto Usted va a caminar con su cabeza en alto Porque con usted camina El que creó los cielos y la tierra Tú no eres cualquier cosa Tú eres la iglesia de Jesucristo Alzaré mis ojos a los montes De donde vendrá mi socorro Mi socorro viene Mi socorro viene Tu socorro viene Tu socorro viene Tu socorro viene de Jehová Tu socorro viene de Jehová No es que por si viene el socorro El salmista dijo Mi socorro viene No es que alzaré mis ojos a los montes A ver si Dios quiere A ver si Dios decide A ver si Dios me escucha No, Él no dijo eso Él dijo alzaré mis ojos a los montes Mi socorro viene Viene de Jehová Viene de Jehová El que hizo los cielos y la tierra Yo no voy a resbalar Porque el Señor no va a permitir Que yo resbale Tú no te vas a caer Tú no te vas a caer Nada te va a detener Tus hijos no se van a perder Tu matrimonio no se va a perder Tu negocio no se va a perder Tu ministerio no se va a perder La unción de Dios sobre tu vida No hay diablo que te la pueda quitar Ni se dormirá el que te guarda Tú te cansa pero Dios no se cansa Tú puedes descansar porque tu Dios no descansa Esa frase, esa frase Ni se dormirá el que me guarda ¿Cuántos de ustedes no pueden dormir? Pastor no puedo dormir Estoy muy preocupado, no puedo dormir Y la Biblia dice acuéntate a dormir Que Dios no descansa, Dios no duerme Tú puedes dormir tranquilo en paz No dejes que la preocupación y los problemas Te roban el sueño Porque el Dios que está contigo no duerme No descansa No se adormecirá ni dormirá el que guarda Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra, tu mano derecha El sol no te va a fatigar de día ni de noche Eso le pasa La gente que no tiene a Dios Se fatigan de día y se fatigan de noche ¿Cuánto entendieron lo que está diciendo el compositor? Él está diciendo los que no tienen el pacto Yo tengo un pacto, yo soy de Israel Yo tengo a Jehová Como tú y yo Los que no tienen ese pacto Se fatigan de día Y se fatigan de noche Siempre se fatigan Pero tú no El sol no te fatigará de día ni de día ni granuda de noche Porque Jehová te guardará De todo mal Aquí hay personas en esta noche Que recientemente han recibido amenazas Te han amenazado Te han amenazado aquí y te han amenazado de afuera Personas que tú no esperabas que te amenazaran Te han puesto un ultimato Situaciones tal vez son empresas Que te han amenazado si no haces esto Te va a pasar aquello Pero hoy el Espíritu Santo te dice Jehová te guardará de todo mal Una amenaza Una amenaza Si tú la creces Si tú le pones fe a las amenazas Tú constrictas al Espíritu de Dios Tú nunca puedes ponerle fe a ninguna amenaza Cuando venga la amenaza Vaya al Salmo 121 Léaselo usted mismo Léaselo usted mismo Ahí dice Jehová te guardará de todo mal Existe el mal El diablo es malo Pero hay mucha gente más mala que el diablo No te creas tú Que el diablo se ganó la amenaza de oro De malo Hay gente más mala que el diablo Le suma el mango eso Hay gente más mala del diablo Más mala que el diablo Hay gente que el diablo se para Y le aplaude Uh, good job, good job Good job, good job No lo tiene que hacer Porque lo están haciendo mejor que él Impresionante es eso Pero yo vengo a decirte en esta noche La Biblia dice Que Jehová te guardará De todo mal Del mal del diablo Y del mal del hombre Jehová te guardará Hay alguien Dígame la amenaza Y rápido Él guardará tu alma Tu alma Donde te apuntan Para herirte Porque si te llenen el alma Y te mantiene el alma herida Tú estás cojo Es como estar cojo Tú tienes que estar sano Tú tienes que estar completo Tú tienes que ser el soldado De Dios completo Sano No te va a herir el alma Jehová guardará tu alma Jehová guardará tu salida Hay lugares de donde Dios te saca Yo oro que Dios te saque De esos amigos Lenguilarga Que hablan mal de tu esposa Yo oro que Dios te saque De esa mujer Que te está hablando No solamente con las palabras De la boca Sino con las partes De su cuerpo Que te las menea Para hablarte Yo oro que Dios te saque De toda esa gente chismosa Que se la pasa Hablando mal de tu marido Yo oro que Dios te saque De todo lugar Donde viene Hay lugares Donde Dios te saca Mira ahí dice Jehová guardará tu salida Hay salidas Que Dios las hace Para guardarte En ese mes de la familia Que hemos hecho tantos seminarios Tantas predicas Tantas actividades Usted tiene que tener cuidado Con las personas Que les rodean Porque hay personas Que tienen poder De apagar el don De Dios en ti Y después dicen Es el diablo No, no es el diablo Ahí dice Jehová te guardará De todo mal Ahí no dice Jehová te guardará Del mal del maligno Ahí dice De todo Hay diferentes tipos De mal Usted tiene que tener cuidado Con personas Que lo envenenan Y los inspiran A la traición Y los impida A desconectarse De la gente Que Dios Lo quiere conectado Sobre todo En el tema De familia Yo siempre Le he dicho a ustedes Primero Dios Y después que Y después la familia So aquí dice El salvista Mira, mira Que profundidad Todo lo que le está diciendo Jehová guardará Tu salida Jehová guardará Tu entrada Hay un tiempo De salir Y hay un tiempo De entrar Desde ahora Y para siempre En otras palabras La vida consiste En salir Y la vida consiste En entrar Lo importante Que Dios me guardará Cuando me toque entrar Y cuando me toque salir Y cuando me toque